Tres policías cayeron al estero salado en la ciudad de Guayaquil, cuando realizaban un remolque a una embarcación que habría tenido alguna falla. La nave que viajaban, los uniformados, se volcó y uno de ellos murió lamentablemente luego de recibir la atención de ellos. Veamos a continuación la nota. Ocurrió la tarde del jueves 8 de febrero. Los tres miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando un patrullaje, cuando de repente dos lanchas sufrieron un accidente fluvial en uno de los ramales del estero salado a la altura de Tres Bocas, cerca de Puerto Azul. Los uniformados cayeron al agua. En la unidad viajaba como timonel el cabo Francisco Cabrera y los sargentos Oscar Miranda y el cabo Fabián Molina del área de criminalística. Quienes presenciaron el hecho dieron aviso al ECO 911. De inmediato acudieron a la zona del accidente el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional, quien intervino y logró rescatar a los gendarmes. Ellos recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes movilizaron a los uniformados hasta las distintas casas de salud. Pese a que recibieron los primeros auxilios, se conoció que el sargento Oscar Miranda no resistió y falleció. Un lamentable hecho que inunda a las filas de la Policía Nacional, informó Carlos Julio Gurumendi. Miren ustedes cuánto pierde la sociedad con nuestros agentes que se extreman sus esfuerzos. Ese es el peligro que corre el policía, el militar, el que está custodiando la patria y queriéndonos librar de la escoria, de la escoria que es la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Perder un agente para nosotros vale muchísimo, no por lo que cueste formarlo, sino como ser humano, como hombre sacrificado por defender la ley y por defendernos. Es muy importante. Una escoria de estas no vale nada, porque son los que se dedican a hacerle daño a la sociedad, al país y a la comunidad. Perdemos mucho con perder un hombre peor de fuerzas especiales, peor de fuerzas especiales. Pero están cumpliendo con su labor, con su deber. Ellos saben que esa es su labor, igual que cualquier militar. Está para eso, para cumplir con su obligación. Y tenemos que sacrificar a nuestra gente, porque hay que controlar a esta horda de degenerados, de violadores de la ley, de miserables, delincuentes de toda la haya, criminales, asesinos, sicarios, narcotraficantes. Y nosotros, como sociedad, perdemos a un agente. Si los perdemos a ellos, a esta horda de delincuentes, es un alivio para la patria, porque ellos no valen nada, porque ellos son los que destruyen a la sociedad. Así es. Es terrible, tal cual yo decía también, ¿por qué no se muere un delincuente? ¿Por qué no se muere otra persona? Tiene que morirse un policial, o sea, tras cuernos palos, ¿no? Ellos son los que nos defienden porque nos brindan, o lo que queremos, no son esas garantías de poder estar en la calle. Lo que hace el trabajo policial es muy difícil. Le cobran hasta las balas, me contaba uno, cuando hay unas municiones, cuando se pasan de un cierto límite. Ellos también están atados, Mayra y Huguito, y amables televidentes, están atados, no pueden. Tienen que pegarle primero un balazo al policía para que ellos puedan reaccionar. O sea, ¿a dónde vamos? Cuo Vadis dice, ¿hacia dónde vamos? Es una situación que lamentablemente estamos viviendo acá, y que queremos que se revierta. Desgraciadamente, José Luis tiene razón nuevamente. El Hugo, el licenciado también tiene la razón. El pueblo, el televidente que está del otro lado también tiene la razón. Porque la gente también se forma su película, saca su hipótesis. ¿Y por qué pasa esto? Pero nosotros como ciudadanos, nosotros como hijos de Dios, solamente nos toca decir, no preguntemos por qué pasan las cosas, sino para qué. ¿Por qué murió un hombre bueno y no murió tanta polilla que anda destruyendo? Dejémoslo en manos de Dios. Es un propósito. Nosotros como hijos de Dios, y estoy nombrando la palabra de Dios, porque se avecinan tiempos difíciles, no porque yo sea bruja, sino porque vemos que nos enfrentamos a cosas difíciles y la gente desgraciadamente no entiende, no entiende, no sabemos qué tienen en la cabeza. O sea, roban y roban. Es como cuando está un terremoto fuerte y la gente en vez de cuidarse salen a robar las casas que quedaron abiertas, los almacenes que están abiertas. ¿Para qué roban? ¿Dónde vas a disfrutar lo que estás robando? Estamos destruyendo. El hombre está destruyendo desgraciadamente el hábitat natural que nos regaló el de arriba. Nos estamos destruyendo unos a otros. Para concluir, esa famosa disposición del uso progresivo de la fuerza, tú me pegas y yo te pego. Tú me pegas un tiro y yo te pego uno. Tú me matas y yo qué hago. Yo no puedo hacer nada porque ya me mataste. Ya después de muerte. Esa es el contubernio, la sinvergüencería, el famoso uso de la fuerza progresiva. Espera que yo te pegue un tiro. Espera que el delincuente te pegue un tiro y tú puedes usar tu revólver o tu arma que tengas, tu pistola. Si el delincuente no te pega un tiro y te mata, tú no puedes utilizar tu revólver o tu pistola porque es uso progresivo de la fuerza. A esa sinvergüencería hemos llegado. A que el mundo fue y será una porquería. Y está avanzando esa porquería. Y lamentablemente esa canción parece que fue hecho para nosotros. Ya lo sé. A el 1934. Y con esto nos vamos a una pausa, ¿no? Ya venimos con más de la noticia de la Comunidad.